El cordobés pausa con quien vamos a hablar ahora a través de tu radio y el motivo obviamente que vamos a desarrollar con él es porque hoy a las 19 horas en la Plaza Mitra hay una marcha en contra del tarifazo por parte de los vecinos autoconvocados con adherencia de la Red Nacional de Multisectoriales. ¿Cómo te va Martín? Hola Danilo, buenas tardes, buenos días. Gracias por habernos atendido. Sí, está bien. Bueno, a ver, contanos sobre la convocatoria para hoy. Bueno, justamente estamos en una reunión barrial acá en el barrio Bernabé San Martín donde vino Santiago Ocunio a hacer una nota. Somos un grupo de unos 40 vecinos que estamos con Santiago Ocunio. La verdad que escuchar a cada vecino su problemática me puso realmente mal. Gente que no puede llegar ya a fines de mes es terrible. La vida no solamente de la luz, sino que no puede llegar con la comida tampoco, Danilo. Realmente en este momento estoy de hecho plazo. Martín, ¿hay gente que ha quedado sin trabajo? ¿Qué les ha contado? Gente que ha quedado sin trabajo, hay mucha gente jubilada. Cuidado que cobra sus pensiones y no cobra 6.000 pesos, 7.000, le llega a 1.000 pesos de duda, amigo, y tiene que comprar remedio, tiene que pagar el gajo. La mayoría tiene garrafa, una garrafa sale de 3.000 pesos en este momento. Tiene que, no pueden, estos días de frío no pueden prender nada que, no pueden prender nada que los caliente. Realmente estoy mal, mal, mal. Te preguntaba esto, Martín, porque ha comenzado un relevamiento, un mapeo, que la municipalidad está realizando en distintos barrios, y la pregunta es, bueno, si esta gente no recibe ningún tipo de ayuda, ningún tipo de contención por parte del Estado. Mira, hasta ahora lo que yo he hablado con los vecinos, toda ayuda que está recibiendo, si el que recibe ayuda, no abarca las posibilidades de vivir mejor, ¿viste? No sé en qué se va a hacer la ayuda, pero si están haciendo, bueno, como decís, un mapeo, va a tardar un par de meses, el invierno se fue y la gente ya se enferma, ya tiene que comprar remedio, o sea, la verdad que está alentando. Qué bueno. Con respecto a la marcha que te preguntaste hoy, no la organiza la multisectorial, pero cuando yo me enteré, la gente del barrio se comunicó conmigo y yo pedí permiso a la multisectorial, a la red nacional, para adherirse. La contestación fue rápida, además fue tan rápida que a los 25 minutos, me mandaron un flyer para que hagamos circular en la red y le estamos dando el apoyo acá a la... Así que sería bueno que se sumen los comerciantes y que también están pasando mal, hay muchos comerciantes todos los días, yo me entiendo de uno que cierra, la gente del barrio y lo que están pasando mal son todos. Yo, por suerte, Danilo, yo aún ya tengo espalda, puedo pagar la luz, puedo pagar el gas, tengo el trabajo, mi mujer tiene trabajo, no me está yendo mal, pero no puedo dejar de mirar a los costados, no me puedo hacer indiferente ante tanta desidia del gobierno nacional, no con los tarifos. Martín, el punto de encuentro va a ser la Plaza Mitre. El punto de encuentro va a ser la Plaza Mitre, sí, lugar característico, tanto para festejos como para protestas en verdadero. ¿Y tenés conocimiento de cómo va a ser el recorrido? No, Danilo, la verdad que no... Recién ayer me comuniqué telefónicamente a una chica y recién ahora, hace media hora la conocí, porque no la conocía, nos presentamos y bueno, supongo, no he hablado bien, pero supongo que va a ser la vuelta, nos concentramos ahí en Oro, en Rodríguez y San Martín, daremos la vuelta a Manzana, como se hace siempre, y haremos un poco de ruido, es decir, sabemos que no... hubo marcha de un millón y medio de personas y no pasó nada, sabemos que no va a pasar nada con la marcha nuestra tampoco, pero una forma para que vean el desportento que tenemos y hacernos visible, hacer visible los problemas de la gente, ¿no? Repetimos entonces, esta noche a las 19, allí en la Plaza Mitre. Hoy en las 19 en la Plaza Mitre, Danilo. Gracias por llamarme y hacer... informar a la gente y hacerle publicidad, no, sino para que la gente se entere de la marcha. Martín, te mando un abrazo, te agradezco que nos hayas atendido. Gracias, Danilo. Saludo a toda la audiencia, que la gente se pliega la marcha, ya sea como para ser ruido o como para tener solamente el acto de presencia y para que vea la gente que está pasando mal. Hay mucha gente que no la está pasando mal, pero estoy seguro que el vecino de la cuadra no está llegando a fin de mes. Así que que se sumen. Un abrazo, Martín. Muchas gracias por habernos sentido. Gracias. Igualmente. La palabra de Martín Pausa, convocando a esta noche, o de alguna manera hablando en representación también de la multisectorial, que es quien adhiere a la marcha hoy a las 19 horas en la Plaza Mitre. Gracias.